Aquiles Espinosa asegura que ha recibido el respaldo de miles de ciudadanos conscientes y comprometidos con la continuidad de la Cuarta Transformación de Tuxtla Gutiérrez. Les agradezco su presencia en esta asamblea informativa masiva en la que se han congregado miles y miles de personas de nuestro querido Tuxtla. En entrevista para Alerta Chiapas, el aspirante a la coordinación de la 4T en la capital del Estado se describió como el mejor perfil. Deben saber que yo soy un profesional que me he preparado para hacer política y para ser servidor público y también deben saber que soy una persona que es tuxtleco y que ama a Tuxtla Gutiérrez y en consecuencia por eso quiero que Tuxtla Gutiérrez siga avanzando. A propósito de los principios de Morena que asegura han sido fundamentales para la consolidación del partido que fundó el presidente Andrés Manuel López Obrador, Espinosa García envió un mensaje a los otros aspirantes a dirigir la Cuarta Transformación en Tuxtla. Si estamos en Morena todos, lo que tenemos que tener siempre es solidaridad entre nosotros porque lo que debe primar es la idea de que triunfe el partido porque finalmente si Morena está bien es porque ha sabido elegir a sus candidatos y luego a los que gobiernan y si estos hacen bien su trabajo, pues entonces se sigue conservando, digamos, el prestigio, lo que es el consenso, es decir, la opinión favorable de la gente. Alerta Chiapas.